Domingo 24 de junio, la comisión organizadora del barrio de San Juan, Acajete Puebla, invita al público en general al gran baile de feria en honor al santo patrón San Juan Bautista. Te esperamos este 24 de junio en el campo deportivo Los Pinos, con la presencia y participación directamente desde Chinantla Puebla, el grupo Alba Yuri. Alternando con el conjunto Costa Azul de Rigo Tobar Tocando todos sus censos Costa Azul de Rigo Tobar Es un evento totalmente gratuito, 100% confirmado, invita a la comisión organizadora del barrio de San Juan 2018 Costa Azul de Rigo Tobar